Hola a todos, soy Josep y bienvenidos a un vídeo de Azurline. Antes de empezar, pues bueno, el canal ya ha llegado a 100 suscriptores, bueno, tiene un poco más, pero bueno. Muchas gracias a todos los que me han seguido hasta ahora. Y bueno, qué decir, a los nuevos, por favor, ser gentiles conmigo. Y qué más, tengo un canal de Twitch que siempre lo dejo en la descripción, que ahí somos 45 personas. A ver, si me seguís ahí, pues también os lo voy a hacer el día. Estoy ahí en directo, casi todos los días estoy. Así que, bueno, si os quedáis con ganas de ver mis vídeos, pues bueno, ahí pues interactúo de una forma más directa en Twitch. Bueno, porque es Steam, no por otra cosa. Y bueno, después de esta chapa, pues vamos a empezar con este vídeo, que es sobre las tiendas de Azurline. Es un vídeo que puede que me quede muy largo, porque la verdad es que las tiendas dan muchísimo que hablar, pero voy a intentar resumir lo máximo posible. Voy a hablar solamente de las tiendas de Shiranui. Vamos a hablar de Kone, Medi, la General, la PR, la de Guild y la de Evento. Luego la de Akashino, porque es cosas de pago mayormente, gemas y dinero real. Y la Stranger Shop es la tienda esta de las medallitas. Así que vamos a analizar lo que son estas tiendas, que son las que más interesan después de todo. Bueno, vamos a empezar por la del Code, que es la del Hard Mode. Bueno, lo que requiere es Code Data, que se consigue en el modo Hard. Que bueno, cuanto mayor sea el nivel del capítulo, pues mayor cantidad de Code Data se dan. Y bueno, nos dan diversos barcos. Y también hay mucho Gear y cajitas. Pues bien, estas cajitas ni se os ocurre comprarlas. Porque estas cajas esperadas al miércoles, sábado y domingo ya está. En fin. Luego las cajas negras. Si yo tuviese que comprar alguna. Pues bien, de interés, pues bueno. La Eagle, para conseguir la Twin de 127 milímetros amarilla. La Royal Tech, para conseguir el Eagle Tech. Ya se le interesa aquí la Twin de 127 milímetros y el Hellcat. Ya está. Es lo único así que interesante que podéis conseguir estas cajas. De aquí, lo interesante sería la Barracuda, el Sifan y creo que nada más. Sí, nada más. Entonces, del Sakura Tech tenemos la triple de 155 milímetros amarilla. Y el lanzatorpedos cuádruple de 610 milímetros. Es lo único así rescatable. Y, bueno, del Iron Blood, pues bueno, no hay... La Iron Blood yo creo que nada. Ah, por cierto. Se me olvidó. En la Eagle Tech también está el 4-Gruple Buffers. Que también el 4-Gruple Buffers amarillo. Que es un anti-aero... El anti-aero... Uno de los anti-aeros más tochos. Pues bien, dentro de los DRs, ¿vale? Los únicos que compraría serían las Coming Beacon. O sea, las Coming Beacon para que los ataques a ellos son un poco más rápidos. El avión de material en caso de que tengas a Casino. La vaquita que ría. Va a ser el meme del canal de eso. Lo de la vaquita que ría es meme del canal. Y voy a ponerle Copyright, chicos. Va a tener Copyright, así que preparados. O sea, alguno me roba la idea. Bueno. El Seidan sería solamente para I-13 en caso de que la consigas. Y luego después el Avenger, que sería un avión antisubmarino. Que, bueno, solamente para Bogey Chaser. Bueno, el Seidan y el Avenger os los podéis ahorrar ya que se pueden craftar en el Yarlat. Así que tampoco... Tampoco os... Os podéis ahorrar los cohetes. Así que no... No hace falta que los gastéis. Bueno, que los compréis, mejor dicho. Esto creo que ya lo dije, que da para Surkov mayormente. Ya que, bueno, aumenta la vida y el Torpedo. Que son dos stats que para Surkov le viene bien. Ya que es un submarino de combate en superficie. Más que... Más que submarino, submarino. Y bueno, y ya el helicóptero que sería para... En caso de que le hayas hecho Retrofier a Colne y poco más. Luego de los Gears Tochos... Pues el F4 de lo mejorcito. Aumenta el antiaéreo cuando lanzas un ataque aéreo. Lo cual, de toda la flota, está muy bien. El Black Moon Firebrand, solo si puedes craftear el Wirbern. Si no, no lo compres. Las balas de corazado. Las balas de corazado, se puede decir que es un Moons. Y luego tenemos el Torpedo Arcoiris. Que para barcos que tienen por Torpedo. Tales como los submarinos. Destructores y la mayoría de destructores japoneses. Como el Sayanami, Kajero o Shikure. Que son buenos ejemplos. Es un Gear que es fundamental para ellas. Pues bien. Luego en cuanto a los barcos. ¿Hay algún barco así que merezca la pena comprar? Pues bueno. Yo quizás pillaría a Haruna. Ya que Haruna cada vez que dispara aumenta el daño que causa. Que no está nada mal. Si le pones una torreta rapidita. Mutsu es una Nagato prácticamente. Solo que un poquillo más nerfeada. Así que yo creo que Mutsu puede estar muy bien. Y bueno. Kongo es un bat. Un acorazado también muy decente. Y luego también tenemos a Emile Bertin y a Lemars. Que en caso de que quieras hacerse una vanguard de support francesa. Una vanguard de apoyo francesa. Pues Emile Bertin y Lemars es un combo bastante bueno. Bueno. Emile Bertin sigue la piradía. Lemars no hace falta porque en Wattachips te puede salir de drop perfectamente. Así que Lemars si tiene suerte te puedes ahorrar mil cores. Y bueno. Musketir también es otro barco interesante. Porque contra su... Porque revienta los submarinos que le a gusto. Pero luego después tienes a Machiles que es de Will. Así que Musketir no es tan urgente digamos. El resto pues bueno. A no ser que sea para colección. Bueno. Bueno si quieres comprar Scars pues en caso de que la quiten en EN. Que nunca se sabe. Pero bueno. Poco más. Y bueno. Bueno a ver. Musso y Emile Bertin. Sobre todo las pillaría. Ya que solamente se pueden pillar en code y no se pueden pillar de otra forma. Y el resto pues se pueden pillar perfectamente de drop en mapas de Wattachips. Así que eso sería todo en cuanto a la tienda del code. Bueno en cuanto a la tienda de méritos. Que es la tienda del code shop. El code shop no coño. De la tienda pvp iba a decir. Se me va un poco la pieza chicos. Pues bien. Se habituas mucho el pvp. Yo creo que a lo mejor te tenéis a bastante en la tienda. Y a ver. Si estáis. Supongo que estamos empezando. Pues. Lo primero que pillaría sería. O Eldritch o Sodakota. Uno de estos dos barcos. Eldritch ya hice una guía. Que voy a dejar una tarjeta. Para el que no la haya visto todavía. Y luego después Sodakota. Es un barco que bueno. Estadísticamente está muy bien. Tiene un muy buen fp. Tiene bastante vida. Y tiene un antiaire muy bueno. O sea eso ha comenzado bastante completo en ese sentido. Y bueno. Le han hecho un rework hace un par de meses. Bueno cuando se lanzó. Obviamente se le hizo un rework a Sodakota. Que ahora es bastante más usable. Y bueno. Albacore es un submino muy bueno contra portaaviones. Así que. Si vas a aventurarte al capítulo 13. Yo creo que Albacore. Albacore puede serte muy útil. Y bueno. La prototype bullying. Para. Para poder hacer limit breaks ASRs con más facilidad. Y los cubos. Si es que hay. Porque es una tienda que rota. Es decir. Hay veces que hay unas cosas. Y hay veces que hay otras. Las cajas no merecen la pena. Y los otros barcos. Solamente los pillaría. Por colección. Porque por lo general. Son barcos. Que bueno. Están ahí ahí. No son la hostia. Pero. A no ser que sean para colección. Yo creo que pueden ser. Prescindibles perfectamente. Bueno. La siguiente tienda. Es la tienda general. Que. Los precios están a monedas. Pero esto también puede costar dos quemas. Así que. Vigiladla bien. Y bien. Esta tienda se reinicia. Tres veces al día. Vale. Una se reinicia. Cuando te dan el login. Que viene a ser. Aquí serían las. Siete. A las ocho. De la mañana. Luego hay otro reinicio. A las. Ocho de la tarde. En el horario. Y luego hay otro reinicio. Que no sé si es a las cuatro. O a las cinco. De la mañana. No estoy muy seguro. Pero bueno. La tienda se reinicia. Las tres veces al día. Aproximadamente. Para que os hagáis una idea. Pues bien. Comprar. Pues bueno. Lo compraría. Todo. Pero ojo. Tener en cuenta. De que hay veces. Que hay descuentos. En la tienda. Es decir. Esta tienda. Hay veces que hay descuentos. Así que. Todo es comprable. Pero. Vigilar. Pero. Vigilar bien. Lo que queréis gastar. Porque. Porque. Igual a lo mejor. Vas justo de monedas. Pero a lo mejor. Te interesa. El full curse. La de veces. Que me ha salido. Esta mierda. Y no he tenido monedas. Para comprarla. Me ha salido a monedas. Y las veces. Que no lo he podido. Pero bueno. En caso de que. Conoceros así. Lo más interesante. El full curse. Y el royal gourmet. Porque son. Son. Es comida de torn. Que aumenta la experiencia. Aumenta muchísimo. Mola experiencia. El naval curry. Puedes gastar. Si te sobra el aceite. Puedes comprar aceite. Y ponerlo. Así que. Así te ahorras. Unas monedas. O sea. Si vas sobrado el aceite. Pues bueno. Compras naval curry. En el dorm. Y ya está. El full curse. El royal gourmet. Y el full curse. Es. En el dorm. Cuesta gemas. Así que. Si lo encuentras con monedas. No le desperdices la oportunidad. El cubo. El cubo. Si está. Lo comprado. A monedas. Cómpralo sí o sí. O sea. Hipoteca. O sea. Hipoteca. 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 A lo mejor. Te hubiese salido. Veneto. O. O áquila. A lo mejor. Ese barco. Que te faltó. Si hubieses comprado. Ese cubo. Pero a ver. Tengo un cubo. Hay un cubo latino. A lo mejor. Compres ese cubito. Y pum. Te sale el barco. Nunca se sabe chicos. Así que. Si veis al cubo. Con monedas. Vamos. Corred como zombies. A por él. Y bueno. Las cajas de equipamiento. La monedas. La mayoría. Se la compraría. Si. Si. Tiene un descuento bestia. Porque es que la mayor. Me parece. Porque muchas veces. Cuesta 25.000. Pero. Cuando hay una rebaja de la hostia. Porque hay. Rebajas muy tochas. De hecho. Bueno. Una vez encontré un cubo. Que bueno. Costaba quemas. Pero tenía un 90% de descuento. Es decir. Eran dos cubos a seis quemas. O sea. Brutal eso. La verdad. Muy. Muy bestia. Así que. Así que bueno. Revisad bien la tienda. Y. Ya os digo. Si no está a monedas. Y. Si no está a monedas. No. No compréis. Vale. Y eso. Y. Mayormente. Priorizar. Estas. Estos dos objetos. Y esto. Esto es lo que más priorizaría. En la tienda. De resto. Pues bueno. Si. Si quieres lo puedes comprar. Y si no. Tampoco pasa nada. Así que bueno. Vamos con la. Prototype shop. Y. Bueno. La prototype shop. Tenemos. Estos dos objetos. Que en caso de que no lo detengáis a retrofit. A San Diego. Y a wasp. Respectivamente. Pues cómpralos. Solo una vez. Vale. En caso de que quieras tener. No sé. Dos San Diego. O dos waspas con retrofit. O. O hacer un dog full de sandys o waspas retrofit. Que bueno. Ya me he visto un dog full cleveland. Así que ya me puedo esperar cualquier cosa. Bueno. Esta bully arcoiris. No la compraría. Hasta que no saquen otro VR. Porque es que. No solamente gastarías. Cuatro mil puntos de estos. De una forma absurda. Sino que encima estarían ocupándote el dog. A no ser que. Quieras subir una al 120. Porque te da. No sé. Te da gusto subir una bully de estas. Al 120. Que nunca se sabe. Esto lo compraría sí o sí. Si se puede. Y. Y bueno. También esto de aquí. Los planos de PR. Y ya si tienes los barcos. Amaxeados. Pues compraré estas dos cosas. Que. Que los puedes transformar. En planos de. De Gears de PR. De PR. Solamente de PR1 y PR2. En caso de que copias los de PR1. Los que trans. Los que convertirían serían en esto. Bueno. En todos. Menos en este antiaéreo. Y esta torreta. Pero. Esta torreta es muy buena. Esta también está muy bien. Esta. También está bastante bien. Y esta pues como auxiliar de gran. Para. Para colgazados. También está muy bien. Y en el así son dos. Pues lo único. Lo único que no. Las únicas serían la. Tuve un de 406. Y la triple es 152. Ya que. Ya que este antiaéreo es me. Este antiaéreo. Pues bueno. Es un. Es un. También B. A no ser que. Bueno. A no ser que requieras de una antiaéreo amarillo. Pues no los. Pues no los captaría. Pero si necesitas una antiaéreo amarillo. Pues mira. Y esto pues bueno. Solamente Azuma la puede llevar. Así que. Solamente vas a tener una torreta de estas. Así que. En poco sentido tiene. Craftear otra. Y bueno. Los PR coles. Por cierto. Se consiguen. Descartando. Planos de PR. Que bueno. Los planos de PR de barcos. O sea. Las PR son. 5. Y los planos de Fredrich. Drake y Azuma. Te dan 20. Así que. Bueno. Si. Si tienes. Si tienes una. Fredrich a def 30. Pues bueno. Son 20 PR. Azraxar 7. De Fredrich. Que son 20 PR. Codes gratis. Y bueno. Puedes comprar esto. Con más facilidad. Y así acelerar. En la RSH. De la otra. De Azuma. Así que no está. Para nada mal. Y ya por último. Tenemos la tienda. Perdón. La tienda de la Guild Shop. Me falta la del evento. Que bueno. La Guild Shop. Pues bien. Solamente. Compranía estas dos cosas de aquí. Los planos de retrofit. Si urgen. Los pillaría. Si no. No. Y bueno. Esto también. Las placas de ahora. Si las otras dos. No son tan. Importantes. Pero esta de aquí. Si que la compraría. Luego. De los planos de PR. Pues. Todos a poder ser. Yo pido. Y serían. Los planos de PR. Si que los pillaría todos. Y bueno. Luego después. Lo de RADEShip. Elite ship. Y limited ship. Ahora después comentaremos esto. Pues bien. De las RADES. Si tuviese que pillar alguna. Sería Shoho. Vale. Porque Shoho. Portland o Phoenix. Tal vez. Sería de esas tres. Quizás las que más pillaría. Pero. Si tuviese que elegir una en concreto. Sería Shoho. De las élites. Pues bueno. Todas son bastante decentes. La verdad. Así que. Yo creo que. Previsaría sobre todo a Elena. Porque Elena. Contra Voces. Es bastante potente. London. Es muy polivalente. Gracias a su artírico. Van de Vanguard. Unicorn. Es una killer muy buena. Y. Bueno. De esas tres. Quizás. Pues eso. Previsaría Elena. London. Unicorn. Y a Delimited. Pues. Yo. Quizás. No pillaría ninguna. Si. Si eso. Quizás. La única. Sería Yugure. Porque Yugure. Es un buen destructor. Te apoya el portaaviones. Pero. Eso chicos. Pero de todas formas. No. Yo creo que. Mejor ten paciencia. Y a ver si te sale de Will. Porque es que son dos mil monedas. Y es. Mucho. Dos mil monedas. Son muchas. Y puedes. Y. Yo creo que. Prefiero más ahorrarme estas monedas. Para comprar. Esto de. Bueno. De todas formas. Mejor dicho. Los barcos. Yo no los pillaría. Porque. Es que todos te pueden salir de Will. Pero todos. A no ser que. A no ser que los quiten de la Will. Y. No solamente se pueden conseguir de esta forma. Pero. Todos se pueden conseguir de Will. O inclusive de Drop. Eh. Y hay cosas bastante más. Interesantes. Como son. Los planos de Retrofit. En caso de que estés haciendo uno. Eh. Estas comidas de Dorm. Las placas doradas. Y los planos de PR. Que son más baratos. Y más valiosos. Y bueno. Luego. La tienda de evento. Eh. Vamos. Hablar solamente de. De lo que vende la tienda del evento. Nada más. Porque. Luego después están los barcos. Y algún que otro objeto. Que es. Que es eso. Que. Eso. No lo vamos a comentar. Porque. Eso cambia por eventos. Así que. Solamente vamos a hablar. De. Los otro. De. Bueno. De lo que siempre se repite. En todas las tiendas de evento. Muy bien. Aquí he puesto la. La tienda de. De como es. Una tienda del evento. Bueno. Como están siendo las tiendas del evento. Que bueno. Lo único que cambia es el barco. Y quizás algo así. Quizás. Ponga algo extra. Como es el caso. La torreta esta. Pero. Bueno. Eh. De las tiendas del evento. Pues evidentemente. Lo primero es el barco. O sea. Lo primero. Ha conseguido. Es el barco. Los ocho mil. Las ocho mil medallas. Y luego después. Yo. Me tiraría. A por esto de aquí. A por los planos arcoiris. Ya que. No son precisamente fáciles de conseguir. Y. La verdad es que. Se ha tiraría. Por los planos de PR. Primero los arcoiris. Y después los amarillos. Y ya después. Pues quizás. Las monedas. O. O incluso el aceite. Dependiendo de. Ya. Ya y ya. Depende de vosotros. Es decir. Yo primero compraría el barco. Y después los planos de PR. Y ya. Si. Te suenan los puntos. Pues ya. Ya depende de ti. Más que nada. Porque yo personalmente. En los eventos. Pues. Vio el barco. Los planos. Y ya. Y finiquitado. Ya que el resto de cosas. Las puedo conseguir en cualquier momento. Y no son. Tan. Raras. De conseguir. Asi que bueno. Esto sería. Esto sería. Una. Review. Bueno. Un. Bueno. Una vista. Del tema. De las tiendas. Asi que. Bueno. El video me ha quedado un poco largo. Pero me podría haber quedado muchísimo más largo. Aunque no lo parezca. Pero bueno. Si os ha gustado el video. Pues dale manita arriba. O manita abajo. Si vives en un mundo invertido. Y suscríbete. Si quieres más noticias. Sobre este canal. Y si nada más que decir. Nos vemos.